Hoy hablaremos de los animales que poseen poderosos y largos dientes. Quédate hasta el final para conocer a un verdadero y real monstruo con enormes dientes. El jabalí es un animal largo, con poderosos colmillos que son usados para protegerse y para escarbar en la tierra de donde a veces encuentran su alimento. El jabalí se ha adaptado a las duras condiciones de su hábitat, que con el tiempo el tamaño de sus colmillos disminuyeron, pero aún así son armas formidables y que son un peligro mortal para el hombre u otro ser vivo, ya que pueden causar laceraciones fatales. Los jabalí son cazadores formidables, tienen una longitud corporal robusta que pueden llegar hasta el metro y medio y de altura llegan generalmente al metro. Un jabalí maduro puede llegar a pesar hasta los 300 kilogramos de peso. El hipopótamo es un animal que puede llegar a medir hasta los 5 metros de largo y pueden llegar a pesar desde los 1800 kilogramos hasta los 4500 kilos, convirtiéndolo así en el tercer animal terrestre más pesado del mundo, detrás del rinoceronte blanco y del elefante. El hipopótamo común también tiene los dientes más grandes entre todos los animales terrestres. Dos de sus colmillos pueden alcanzar el escalofriante tamaño de 40 centímetros de largo y a veces pueden llegar hasta el metro de largo si es que pierde la parte superior. Los colmillos inferiores no solo son poderosos, sino también fuertes. De hecho, estamos ante un monstruo de río del tamaño de un camión, con enormes dientes que tranquilamente podría tomar como aperitivo a un cocodrilo sin mucho esfuerzo. Los hipopótamos son agresivos y muchas veces se han reportado ataques contra seres humanos. De acuerdo con una serie de datos, el hipopótamo es el animal más peligroso para el hombre en África. Mueren más personas por ataques de hipopótamos que con ataques de leones, búfalos o leopardos. El dromedario o camello arábico es una especie de mamífero arteodáctilo de la familia Camelidae. Es similar al camello bactriano, del que se diferencia por su pelaje generalmente corto, cuerpos menos robustos y presencia de una joroba en lugar de dos. Son animales herbívoros que tienen dientes bastante grandes y fuertes, de hasta 7 centímetros de largo. Son animales tranquilos e inteligentes. Pueden amar y comprender a las personas. Sin embargo, a veces este animal suele tener carácter amargo y desagradable. Dicen que son vengativos y capaces de recordar un rostro y luego vengarse de él. Si tomamos esto en cuenta junto a sus enormes dientes y poderosas mandíbulas, entonces tendríamos casos severos de mordeduras de camellos. A veces suelen morder las manos de las personas e incluso hasta podrían acabar con la vida de alguien si es que le dieran una mordida en algún punto vital. El tigre es el felino más grande y formidable de todos. Es uno de los depredadores más grandes del mundo. Solo superados por el tigre blanco y el oso pardo. Algunos tigres alcanzan una longitud de hasta 3 metros de largo y un peso de hasta 300 kilogramos. Con una poderosa mandíbula y enormes colmillos que pueden llegar hasta los 7 centímetros de longitud que le ayudan fácilmente contra sus presas. También gracias al cráneo gigante que poseen, aumentan el poder de la mordida. Tienen una dieta especial de ungulados y grandes herbívoros como el cerdo salvaje, ciervos y otros. Los tigres a la hora de cazar aplican dos métodos principales que son las emboscadas o acercándose sigilosamente a la víctima. Ambos métodos tienen éxito ya que conllevan saltos rápidos y precisos. Atrapan y someten fácilmente a sus presas usando sus enormes y temerosos dientes. El babirusa es también conocido como puerco ciervo y pertenece a la familia de los cerdos. Este animal tiene largos colmillos que crecen continuamente durante toda su vida útil. Como tal, el babirusa necesita moler continuamente sus colmillos que sobresalen, de manera que no penetren el cráneo de este animal. Se encuentran comúnmente en Sulawesi, Burú, Toyán y las Islas Zulu en Indonesia. No solo poseen colmillos masivos inferiores envueltos en la mandíbula, sino que también tienen colmillos superiores doblados hacia atrás. Los colmillos se quiebran en las épocas de apareamiento cuando se enfrentan a sus rivales por las hembras. El pez tigre es uno de los peces de agua dulce más inusuales. Podría decirse que es un monstruo de río real cuya imagen produce escalofríos. Su nombre en griego podría traducirse como perro de agua. Es un depredador insaciable. Cazan peces y varios animales que viven en el agua e incluso animales terrestres. Su cuerpo puede alcanzar hasta los 150 centímetros y pesar hasta los 50 kilos. Es un pez muy impresionante con sus enormes mandíbulas con dientes grandes y afilados. Durante su vida cambian a dientes nuevos cada cierto tiempo. Sus ocho dientes en cada mandíbula oscilan entre 7 y 8 centímetros que sirven para agarrar y destrozar a su víctima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.